Amigos pues bueno en este vídeo de camionetas Chevrolet vean nada más que bonita colorado me encontré una doble cabina color plata la verdad está muy bonita parece una camioneta semi nueva y ahorita la voy a mostrar con ustedes a detalle para que la vayan apreciando esta bonita figura que sacaron ya este es un modelo 2017 las figuras nuevas me ha gustado mucho el diseño te voy a pasar la descripción directamente 2017 65 mil kilómetros servicios de agencia 4 cilindros automática duplicado de llave y cámara de reversa ahí está el número de teléfono ahorita voy a preguntar el precio me lo dijeron pero como andaba distraído no me lo grabé así que ahorita aquí se los voy a mencionar esos estribos dobles me gustan vean la línea que tiene esta camioneta en la parte de aquí observen a ustedes esa línea me gustó mucho de estos de estos vehículos la defensa trasera muy funcionable con ese escalón intermedio vean ustedes aquí aquí pisan previamente en de tantí mal miren ustedes ahí está y ya de ahí bueno a subir el cajón muy funcionable unos cajones ya este que les sacan directamente con ese line amex que les que les instalan camionetas opcionales para ustedes camionetas de trabajo camionetas para toda la familia las llantas están en muy buen estado el juego de las llantas allá al fondo te voy a mostrar parte de su chasis que ustedes lo observen y vamos viendo miren qué tal tapicería me gusta el me gusta el que se ve que bueno el trato que ha tenido la camioneta la figura los asientos acoginados que realmente esos camionetas han convertido en unos interiores muy cómodos como interiores de ya de un auto de un sedán y con la funcionabilidad obviamente de una camioneta con chasis de escalera controles de audio control de crucero en el volante aquí su palanca muy a la mano su pantalla el retrovisor pues caramba pues ahí tienen ustedes esta bonita camioneta yo se las dejo aquí vamos en busca de más camionetas pues ya me iba de retirada y ahora sí ya me he recordado del precio 415 mil pesos amigos 415 mil pesos 65 mil kilómetros y el teléfono ya lo vieron ustedes previamente en el tianguis del tapatío la grabé aquí en la ciudad de guadalajara jaj 166 milagres por la camioneta chau 1 20 26 23 24 38 21 24